Un camión demasiado pesado fue la causa del hundimiento de un puente el lunes en un pueblo del sur de Francia, que provocó la muerte de dos personas. Según informó el alcalde, el vehículo cargaba unas 40 toneladas, mientras que la estructura podía soportar como máximo 19. Los fallecidos en el accidente son una adolescente de 15 años y el conductor del camión, que servía para transportar grúas para una empresa local. El fiscal de Toulouse aseguró que el puente no tenía ningún problema en la estructura cuando lo inspeccionaron en profundidad en 2017 y 2018. Pero vecinos de la zona denuncian que el paso de vehículos con más peso del permitido no era excepcional y que eso habría podido fragilizar la estructura. Gracias por ver el video.